Pues sí, era bastante importante el ganar fuera de casa en un campo como el que era, porque también hay que adaptarse a ese tipo de campos y hay que demostrar que este equipo también sabe jugar en ese tipo de campos, porque nos van a tocar bastantes partidos de ese estilo y yo creo que el equipo hizo un gran partido en el que fuimos merecedores de llevarnos los tres puntos. Es muy importante también que el equipo es capaz de ganar partidos perros como el de el otro día. Claro, porque es lo que tiene al final esta categoría y bueno, pues tenemos que ser un grupo bastante adaptativo, con esa versión un poco más adaptada a ese tipo de campos y yo creo que la podemos tener por el tipo de jugadores que tenemos, porque tenemos una plantilla muy amplia con esa variabilidad de jugadores y yo creo que estamos preparados para competir en ese tipo de campos. Que tocó cambiar de lateral esta semana, después de los cambios y todo, lo puso en valor de Ferran, ¿no? Si alguien tiene que ir al lateral derecho, al derecho, a la izquierda, a la izquierda, a delantero, a delantero, lo que haga falta. Sí, yo estoy a disposición siempre de lo que pide Ferran y bueno, siempre he sido así en todos los clubes que he estado, porque bueno, creo que soy un jugador que es bastante polivalente y me puedo adaptar a donde sea. Tu adaptación precisamente, ¿te estás encontrando cómodo en el equipo? Sí, la adaptación la estoy llevando bastante bien, el grupo me recibió bastante bien, yo creo que todos nos estamos conociendo estas primeras semanas y yo creo que poco a poco, pues bueno, nos vamos conociendo y eso va a hacer que el equipo vaya creciendo poco a poco y la verdad que en lo personal muy contento de estar aquí. No, aquí esto tiene que ser un fortín y no se pueden escapar los puntos en casa, obviamente va a ser un partido muy disputado, pero yo creo que aquí en casa tenemos que mostrar una versión muy buena en todos los partidos y competir para llevarnos siempre los tres puntos, porque si queremos llegar a los objetivos que todos ansiamos, pues es lo que hay que ver. Si, vamos aвоir. Ok. Recuerden cada una modelo irún como sobredensor para los objetivos que había Unee. ¿Teустить algo?